Lo que están haciendo es lo que yo les decía anoche, muchachos al vallar y al convocar a suspender los francos y todo, es una invitación a marchar a los kirchneristas para que se arme quilombo. Si no lo hay, van a infiltrar para que se arme y decir, fueron estos los kirchneristas y justo el domingo antes de las elecciones, así que hay que quedarse mosca y no ir a ningún lado. Y los troscos que se hagan cargo, si va el Partido Obrero que se hagan cargo ellos, pero la realidad es que siguen siendo como siempre funcionales a la oligarquía los troscos, no la entienden nunca. En fin, no, hay que quedarse piola en el molde, yo no voy a ir a ninguna marcha, después del domingo puede ser, pero antes del domingo me quedo piolita, piolita, pase lo que pase. Excepto, bueno, que se pudiera todo, pero eso no va a pasar ahora. Cuando se pudra todo va a ser cuando, yo creo y sostengo que va a ser cuando la clase mierda caiga a los quintos infiernos con la crisis de deuda. Ahí se va a pudrir todo como en 2001 o peor. Pero ahora no, ahora es para ser funcional a lo que ellos quieren, que se arme rosca ahora para el domingo. Así que tranqui, no, no, hay que dejar que las cosas transcurran y bueno, lamentablemente, claro que va a ser el cuerpo de Maldonado, seguro que es. Y ellos harán su opereta y nosotros la desactivaremos como tratamos de hacerlo siempre. El tiempo corre a nuestro favor y no al favor de ellos. Es así. Se van a ir cayendo y yo sostengo que la única que va a quedar en pie en el Congreso es Cristina. A los demás, incluyendo a los nuestros que votaron el ajuste y votaron toda esta mierda, se los van a llevar puestos. Pero todavía para eso falta. Casi supuestamente, supuestamente, esta es Nilda Garré, la que fue ministro de Seguridad. Esperando encarecidamente que haya una caída del gobierno y un 2001 con crisis y todo. Este es el kirchnerismo. Clase mierda es muy fuerte. Es la clase mierda, es la clase que... Nosotros. Es la clase... Una mujer que tiene un barco de 100 pies, que son 30 metros en el agua, que cuesta 5 millones de dólares, que tiene otro barco supuestamente anclado en Uruguay, con bandera venezolana, donde se esconde la plata, viste. En Venezuela se esconde mucha plata. Que supuestamente cuesta 500 mil dólares, donde supuestamente todavía no se empezaron a investigar los negociados de la compra de armas que cuando ella tenía la sede en Patricios. No Nilda, digo, supuestamente la que habla. No creo que sea Nilda Garré, o sí, no sé. No creo. Bueno, gira en todos lados que es Nilda Garré. Yo no tengo certeza. Vamos a volver a escuchar la grabación en unos minutos. Esta era la campaña para el domingo. Después de esto, si usted piensa seguir votando lo mismo, votelo. Y si usted cree que le están tomando de pelotudo como esta mujer, piénselo. Haga lo que quiera. Yo se lo voy a escuchar nada más. Lo que están haciendo es lo que yo les decía anoche, muchachos al vallar y al convocar a suspender los francos y todo, es una invitación a marchar a los kirchneristas para que se arme Quilombo. Si no lo hay, van a infiltrar para que se arme y decir que fueron estos los kirchneristas y justo el domingo antes de las elecciones. Así que hay que quedarse mosca y no ir a ningún lado. Y los troscos que se hagan cargo. Si va el Partido Obrero, que se hagan cargo ellos. Pero la realidad es que siguen siendo, como siempre, funcionales a la oligarquía, los troscos. No la entienden nunca. En fin, no. Hay que quedarse piola en el molde. Yo no voy a ir a ninguna marcha. No voy a ir... Después del domingo puede ser, pero antes del domingo me quedo piolita, piolita, pase lo que pase. Excepto, bueno, que se pudiera todo, pero eso no va a pasar ahora. Cuando se pudra todo va a ser cuando, yo creo y sostengo que va a ser cuando la clase mierda caiga a los quintos infiernos con la crisis de deuda. Ahí se va a pudrir todo como en 2001 o peor. Pero ahora no. Ahora es para ser funcional a lo que ellos quieren. Que se arme rosca ahora para el domingo. Así que tranqui, no, no. Hay que dejar que las cosas transcurran. Y bueno, lamentablemente, claro que va a ser el cuerpo de Maldonado. Seguro que es. Y ellos harán su opereta y nosotros la desactivaremos como tratamos de hacerlo siempre. El tiempo corre a nuestro favor y no al favor de ellos. Es así. Se van a ir cayendo y yo sostengo que la única que va a quedar en pie en el Congreso es Cristina. A los demás, incluyendo a los nuestros que votaron el ajuste y votaron toda esta mierda, se los van a llevar puestos. Pero todavía para eso falta.